El módulo de este curso tenemos que es Herramientas de Gestión, Planificación y Organización y Minería. A ver, como conociéndolos ahí me gustaría escucharlos, compañeros. A ver, me gustaría también de paso conocerlos, ¿no? ¿Alguien de ustedes se encuentra trabajando en un área así de planeamiento de minas? Me gustaría, si es que alguien, que también participara, ¿no? Si alguien se encuentra actualmente laborando en esta área, ¿no? A ver, este... A ver, si no comenzaré a preguntar, ¿no? A ver, este... A ver, Elmer Roja, ¿me copias? Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Elmer? Buenas tardes. Sí me escuchas, ¿no, Elmer? Sí, sí. Me escucho, Elmer. ¿Qué tal, Elmer? Bueno, preguntarte si, por casualidad, te encuentras laborando o conoces un poco de gestión de planeamiento de mina, planeamiento de minado. Sí, ¿qué tal, Elmer Roja? Sí, actualmente trabajé en el área de planeamiento. Ah, bien, te encuentras en el área de planeamiento. Sí. ¿Qué tal, qué tal, qué tal, compañero, este, este, qué tal la planificación de los taladros largos? ¿Qué nos podrías comentar acerca de Minsur, de la operación de Minsur? Bueno, en realidad taladros, sí hacemos el tema básicamente de la planificación de las mallas, ¿no? O sea, el tema de perforación. Antes de, entonces, se tiene que, pues, ver la zona donde se tiene que perforar, ¿no? En este caso. Una que se diseña, se hace, manda a perforar los taladros como tal. Entonces, ya viene en función a la prea disposición de ya lo que se ha hecho anteriormente. En los planes diarios, en la nave, en el fondo. Claro. A ver, antes que, antes que nada, este, compañeros, prestemos atención, este, que Minsur es una escuela en lo que es taladros largos. Tienen una excelente gestión, ¿no? En la, en lo que es la planificación o la preparación de esto, de este método de explotación. Bueno, es interesante que ahora uno de los compañeros también, este, justamente se encuentre en esta área, ¿no? De repente, para que nos pueda, más adelante, se sienta familiarizado y, y, y pueda contarnos un poco su experiencia, que es que Minsur es, se caracteriza, justamente, el planeamiento, ¿no? Claro, es decir, lo que pasa es que Minsur es como tal, tiene varias unidades. Y yo estoy en unidad de Tucamarca, que es Tajo Abierto. Bueno, casi lo mismo, ¿no? Contado a largo, con, con la perforación a Tajo Abierto, que es un terreno, que es en, San Rafael, allá en Puno. Bueno, el proceso es lo mismo, ¿no? Lo mismo que también no es la metodología de, el proceso en sí de la perforación y voladura, ¿no? O también en la gestión, en tema de, de producción. Claro, el, el, lo que es la planificación, ¿qué es la preparación? En la preparación, más que nada, depende mucho del método de explotación. Si, incluso, si estamos hablando de superficial, de preparación, el, o mejor dicho, el desbroce, en superficie, es también bastante, bastante interesante, ya que el movimiento de tierra y la, y el diseño de la carretera es, tiene que ser adecuado de acuerdo a la explotación que se vaya a hacer. Muy, ante todo, compañero Elmer, este, como vuelvo a repetir, a ser muy, muy, muy agradable, escucharte, participar, espero que no te desconectes. Es interesante que nos participe, que participe más seguro. Eh, a ver, el compañero Grimaldo Tapia, ¿se encuentra? Grimaldo Tapia, ¿se encuentra? A ver, eh, Erlita Ambulay. Hola, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Eh, eh, por casualidad, este, laboras en el área de planeamiento? Eh, ¿estás laborando, te encuentras laborando en el área de planeamiento, por casualidad? No, por ahora, este, estoy todavía terminando mi carrera. Ah, ¿qué estás estudiando? Minas, minas, este, pero todavía, este, estoy terminando y no, todavía no he ido a trabajar. Ah, correcto, correcto. Ajá, sí. Correcto, correcto, muy bien, muy bien, sí, este, es bueno irse adelantando justamente con estos cursos, porque en estos cursos se trata de compartir un poco de la experiencia y sobre todo estar familiarizado con los términos, o con las operaciones de mina. Por ejemplo, cuando hablamos de, cuando hablamos de planeamiento, debemos de tener claro la preparación, la preparación del método de explotación. Y, obviamente, eh, los métodos de explotación no todos son iguales. Como ya debes de saber, en el, ya estás en el último año de, de, de la, de la carrera de ingeniería de minas, debes de saber de que en minería subterránea hay varios métodos de explotación, no es uno solo. Eh, y la preparación es de acuerdo al método de explotación. Por ejemplo, ¿no? Un, un, un método de, un método de explotación como el corte y relleno ascendente. La preparación de este método corte y relleno ascendente no se puede comparar a la preparación de un método de explotación como el de talar o largos. Eh, son dos preparaciones distintas. Y al, y no solo eso, ¿no? Eh, que muchos, muchas variables dependen de que una operación, minera sea exitosa. Eh, por ese motivo llegamos a la conclusión de que cada explotación en una mina, así incluso tenga el mismo método de explotación, eh, comparado con otra, con otra unidad, eh, van a ser distintas. Las realidades son distintas. Y por N motivos, por N variables, eh, la, la explotación de minerales o la explotación o la producción de esta industria, eh, operativa, eh, extractiva, minera, tanto subterránea como también superficial, visto desde el punto de vista, visto desde el punto de vista matemático, eh, son funciones de variables discretas, no, no son continuas. Eh, son más bien, son variables discretas. Y se preguntarán por qué, ¿no? Pues porque depende de muchas variables y el resultado solamente va a ser si puede alimentar la planta, o sea, si puede salir mineral o no puede, o no puede alimentar la planta, no puede salir mineral, ¿no? Eh, por lo tanto, son varias variables las que van a jugar, las que van a estar en juego para poder determinar si la operación va a ser exitosa o no. Bueno, y una de las, una de las gestiones más importantes para que la explotación sea exitosa justamente es la, el planeamiento, la planeación, el plan de minado. Y tenemos varios, eh, varios parámetros, varios parámetros que se deben de considerar. Uno de ellos, por ejemplo, es el, es la, es la ley de corte, la ley de corte, o también conocido con el nombre de Katov, ¿no? Eh, otro parámetro que se considera mucho es la dilución. Bueno, son parámetros que entran en juego o se, mejor dicho, se analizan en el momento de la, del planeamiento, de la, del, del plan, de, de minado. Eh, son parámetros que se deben de analizar y, eh, y debemos de tener en cuenta es que estos parámetros dependen del método de explotación. Incluso, eh, vuelvo a repetir, vuelvo a repetir, aunque suene repetir, suene, bueno, valga la redundancia, ¿no? Eh, lo parezco disco rayado. Eh, depende de muchas variables dentro de la mina. Depende de los equipos, dependen del, de la disponibilidad, depende de las distancias, de las labores, depende de, incluso, el, el tema social dentro de la mina. Eh, las unidades mineras, justamente, por encontrarse dispersas en todo el territorio peruano, eh, vemos de que no todo el personal tiene las mismas costumbres. Son, es un tema cultural. Eh, eh, son muchas variables las que entran en juego. Y, el área de planeamiento, justamente, lo que trata de hacer o lo que hace, por lo general, es, justamente, eh, mantener estadísticas, estadísticas operativas, para que, de esa manera, pueda, eh, hacer un, un cronograma, o, mejor dicho, una estrategia, un, una estrategia, un plan de explotación. Y, entonces, eh, va a depender de las, va a depender de, de, va a depender justamente de las variables que estamos mencionando, ¿no? Va desde el, es increíble, va desde la forma, va incluso desde el tema cultural, como les digo, ¿no? Eh, hay, hay varias unidades mineras donde yo he podido ver, donde he podido ser testigo de que se debe de trabajar, incluso, con una cantidad mínima de personal, vas a otra unidad minera y te dicen, no, con esa cantidad es demasiado, es, otro, es, con otra, con menos personas se puede hacer la misma labor. Y, bueno, y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver, bueno, la, desde el, lo más básico, que es el, que justamente corresponde al curso de hoy. Ya, a ver, ¿alguien más que trabaje en el área de planeamiento? A ver, de repente, Iván Mamani nos querrá comentar algo, a ver, como quien se conoce, como quien nos vamos conociendo. Iván Mamani, ¿me copias? Sí, ingeniero, muy buenas tardes. No, no tuve la oportunidad de trabajar en el área de planeamiento. Ah, todavía no. Correcto, correcto. Correcto. Eh, a ver. Jason Rivera, ¿me copias? A ver, Julio Barreros, Julio Esquinalaria Barreros, ¿me copias? Sí, sí, Erick, Esquinarila. ¿Qué tal, Julio? Ah, ya, Esquinarila, ¿no? ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. ¿Tienes experiencia en el área de planeamiento? ¿Vos encuentras laburando en el área de planeamiento? Eh, actualmente, bueno, trabajamos en operaciones, en el área de planeamiento, no, todo lo veo, lo que es el tema de este arreo, hacia, ¿no? El traslado de la mineral a chancador, todo ese tema desde, desde la voladura, hacia paz, a chancadoras, todo eso lo veo, ¿no? No, no, camiones también, que tenemos. Correcto, perfecto, muy bien. Sí, 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 lo escucho, sí lo escucho. Muy bien, correcto. Interesante, ¿no? Interesante, minería superficial, ¿no? Eh, por si acaso, yo tengo experiencia, tengo más experiencia, o sea, mi mayor experiencia es en minería subterránea, por si acaso. Minería superficial, eh, conozco, pero no, no es mi fuerte, ¿no? Mi mayor experiencia es en subterráneo. Entonces, ahí sería interesante también, a los que tienen experiencia en minería subterránea, bueno, escucharlos, ¿no? Bueno, vamos a empezar entonces con esta charla, eh, no nos, eh, vamos a empezar de lo básico, más que nada, son conceptos básicos del área de planeamiento, ¿no? De la gestión operativa, así que solamente les voy a pedir que no se aburran, ¿no? Y prestemos, eh, atención a los conceptos generales, ¿no? Los conceptos básicos de la operación minera. Bueno, eh, dentro de la gestión minera vamos a ver que hay, eh, una autoridad minera competente, que en este caso es el ministerio, ¿correcto? Y aparte de, de la autoridad tenemos la dirección general de minería, que es el órgano de línea, que justamente autoriza las actividades de exploración y explotación. Eh, a esto, a esto vamos a adicionarle de que, para que una mina pueda hacer operaciones mineras, requiere, requiere estar autorizado por el CON. El famoso CON. ¿Y qué es el CON? El CON, si no lo tienen, si no lo tienen claro que es, es el certificado de operaciones, de operaciones mineras. ¿Correcto? A ver, ¿han oído hablar alguna vez del, del CON? Que justamente el CON es un certificado que lo, que se le da al titular, que el, es el, es la dirección general de minería justamente la que autoriza, la que otorga el, este certificado, ¿no? No sé si tenía, tenía este dato, a ver, de repente alguien por ahí, pueden escribir al chat si desean, no hay problema. Ya, entonces estamos viendo de que es la dirección general de minería, es, es aquel organismo que autoriza las actividades de exploración, explotación, así como también, eh, la recuperación en planta. Eh, al mismo tiempo, y al igual que esas operaciones, también autoriza lo que es el transporte, el transporte, el transporte del concentrado. ¿De qué depende, de qué depende esta dirección de general de minería? Depende jerárgicamente del viceministro, del viceministro de minas. ¿Correcto? ¿Correcto? A ver, ¿me está copiando compañeros? ¿Me está escuchando? Etapas que comprende la actividad minera. Ahí esto le va, estas etapas también son conocidas como la cadena de valor, por si acaso. Es la cadena de valor de todo el proceso minero. A ver, eh, ¿cómo se llama nuestra compañera? Erlita, ¿no? ¿Correcto? Erlita. ¿Está ahí? Sí, 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 le escucho, ingeniero. ¿Qué tal, qué tal? A ver, a ver, eh, estas, estas etapas que comprende la actividad minera, ¿no? Que también se le conoce como la cadena de valor A ver, esta se encuentra aquí presente Se puede ver en mi... ¿Estoy compartiendo, correcto? O de repente sé que estoy compartiendo otra cosa Sí, sí se observa A ver, correcto A ver si podrías darnos un alcance ¿De qué actividades me estoy refiriendo? Ah, lo leo Bueno, si gustas podrías leerlo Pero me interesa más, ¿no? ¿Qué es lo que entiendes, no? ¿Qué es lo que entiendes tú? Ah, por la etapa de exploración Ah, ya A ver, ¿me escucha? Ya, claro En la etapa de la exploración Aquí, pues, no es objetivo lograr un conocimiento detallado Del depósito mineral Sobre todo aquí se ve el valor del depósito, ¿no? Utilizando, pues, técnicas como ven ahí La perforación diamantina Son muestrados por túneles O zanjas, entre otros Bueno, ahí también hay unos cruceros Las trincheras Bueno La etapa de explotación Sí, sí, siga ¿Qué pasó? ¿Fue la señal? No, sí, sí, sí Lo que pasa es que la etapa ya de explotación Pues ya es donde se van a desarrollar Estas actividades, pues, ¿no? Como tenemos ahí el desarrollo La preparación Y la explotación, ¿no? Que como dice propiamente dicha Pues acá, este Dentro de este proceso de explotación Se ve el tema del Luego de los principales Los procesos Pues, ¿no? Que podría decir que son la Como dice la extracción El procesamiento La fundición Y la refinación ¿No? Ya de ahí viene De ahí viene el beneficio De lo cual este Va a ser del mineral extraído ¿No? A través de Los procesos de la exiliación Preparación Concentración Y después viene el almacenamiento De estos concentrados Y por último El transporte En el sistema de transporte Perfecto A ver Vamos a Concentrarnos un ratito En todo En toda esta cadena de valor Correcto Vamos a concentrarnos un ratito Porque Dicho Bueno Su compañera Lo Lo acaba de Expresar A la perfección ¿Correcto? O sea Lo han hecho muy bien Un segundo Un segundo Ahí está Acá está mejor Sí Correcto A ver Uno Dos Y tres Y tres ¿Correcto? A ver Vamos a dividirlo En tres grandes bloques En tres grandes procesos Sí se ve ¿No? Sí estoy compartiendo bien ¿Correcto? ¿Ya? Sí Sí se observa Ya Vamos a dividirlo así En tres grandes bloques Es la exploración La explotación Y el beneficio ¿A qué le llamamos beneficio? Beneficio De minerales ¿Correcto? Exploración Exploración Beneficio mineral Ya ¿A qué le llamamos entonces? Ah Verdad Y sobre todo ¿No? Yo lo Yo a esto le llamo Cadena de valor ¿No? ¿Y por qué le llamo Cadena de valor? Porque justamente Aquí están Los tres negocios Más importantes O verlo O digamos Los tres negocios Visto en macro Más grandes Que compone La La comercialización De minerales Eso es Eso es Y cada eslabón Cada eslabón De este De esta cadena Realmente es una Oportunidad de negocio Es una Es una Oportunidad Es una Oportunidad de negocio Si lo quieren ver De esa forma Por ejemplo ¿No? El A ver A ver Aquí está Este es Por ejemplo La exploración ¿Cuál es el Objetivo De la exploración Minera? El objetivo De la exploración Minera Es Vender Información A ver No sé si Me están captando No No sé si Me estoy dejando Entender A ver La exploración ¿Cuál es el El negocio De la exploración? El negocio De la exploración Es vender Información Información ¿De qué? ¿No? A ver A ver Un compañero Por aquí Para no sentir Que estoy solo Hablando solo A ver Grimaldo Tapia ¿Está presente? ¿Está presente Grimaldo? ¿Se pone Presente Grimaldo? O A ver Julio Narváez ¿Está presente? ¿No está presente? ¿Kevin Quiliche ¿Está presente? Sí ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes A ver ¿Se me está entendiendo Lo que estoy hablando Kevin? A ver Sí Por cuando yo digo Que es una oportunidad De negocio O mejor dicho Verlo como una Como si fuera un negocio Y el producto Que está vendiendo La exploración Es la información ¿Se entiende Ese Se entiende Ese 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 concepto De De Claro Lo que Lo que yo Lo que yo entiendo Es que O sea Se vende la información Del yacimiento en sí ¿No? Para ver este Más o menos A qué profundidad Va a estar este El mineral O Para hacer el modelamiento Del yacimiento Si va a ser Atajo abierto O subterráneo Y en qué forma Lo vamos a mostrar También el mineral ¿No? Con todo eso Hacemos la exploración Todos esos datos Obtenemos de la exploración Perfecto compañero Lo acabas de decir Muy bien Es 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 la información Del yacimiento Correcto Que es esa Como lo dijo Como lo acaba de decir Su compañero Es La La información Que Entra en juego O que entra En En el negocio Como parte del negocio Es de que Mediante la exploración Se vende La cantidad De toneladas Que conforman Este yacimiento Y también se está vendiendo La calidad De mineral De este yacimiento Lo que estoy tratando De decir Es de que El negocio Del geólogo Es Vender La ubicación Del yacimiento La cantidad De mineral O la cantidad De toneladas Que hay Que se encuentran Dentro de este yacimiento Y luego La calidad De mineral Que hay En el La calidad De mineral Del yacimiento Para que tengan Una idea Cuando hablamos De Esta venta De De información El geólogo Lo llama Con el nombre Del modelo Geológico Como lo dijo Hace un rato Su compañero ¿Qué cosa Es el modelo Geológico? El modelo Geológico No es otra cosa Que la información Que les estoy Mencionando ahora Es Es la cantidad De mineral Es la calidad De mineral Y sobre todo La ubicación En donde Está ubicado Y claro Y también Contiene más Información Que habríamos Que meternos Dentro del campo De la geología Para poder Explicarla Porque el geólogo Es como una especie De investigador El geólogo El geólogo Lo que hace Es investigar Cómo se mineralizó Este yacimiento Y mediante Esa Esos fenómenos Naturales Que sucedieron De mineralización Pueda explicar Las mineralizaciones Que estén Alrededor Porque también Es muy probable Es muy probable Ese término Siempre lo usan Los geólogos Es muy probable Que de esa misma forma Hayan otros yacimientos Alrededor O cerca A él Para que tengan Una idea Es aproximadamente Uno De cada mil proyectos O sea De cada mil Proyectos De exploración Es más o menos Es por algo Algo por Algo por ahí Es la probabilidad De cada mil Proyectos Es aproximadamente A ver Piensen en esto Digamos de que Hay algo de mil indicios Correcto Mil indicios Que puede haber Mineral Correcto Después de una prospección Después de una prospección Lo van descartando Cuáles solamente son Afloramientos ¿No? O este Posibles Posible mineralización Se hace Mediante la prospección Y luego De esos cien De esos cien prospectos Solamente Uno Resulta ser Un proyecto Que pueda pasar Al siguiente nivel Que es ya Sería la explotación Dicho de otra manera A ver Dicho de otra manera La exploración ¿De qué se trata? ¿No? Se trata justamente Del cateo Cateo Como vuelvo a decirles ¿Qué cosa es el cateo? Es solamente Indicio Es un indicio Es una posible Mineralización Es una Una posible Mineralización Luego viene La prospección La prospección Es el Es como una Exploración Pero en superficie Mediante Zanjas Trincheras Calicatas Mediante Digamos Es un sondeo Pero a nivel De superficie Es perfecto Erlita Perfecto También existe La El levantamiento Topográfico Mediante Mediante Fotografías Es correcto Entonces El cateo La prospección El Perdón La prospección Es justamente Es la que Es esta operación De que se trata De Se trata De explorar El afloramiento Así Con este nombre Lo van a escuchar Afloramiento De mineral Solamente En superficie Por si acaso Y Las Posible Y la Posible Mineralización En el Subsuelo Correcto Una vez Que se tiene Ya esa Información Pasaríamos Al siguiente Nivel Que ya Sería La Exploración En sí La exploración Así Mediante Perforación Diamantina Mediante Labores Subterráneas Por si acaso Labores Subterráneas Se tiene Que hacer Labores Subterráneas Para poder Explorar Entonces Si se dan Cuenta Toda Esta operación Se debe De realizar Para qué Vuelvo a repetir Si es que ya lo Tienen claro Ya se dieron Cuenta De que Toda esta operación Se hace Para poder Vender El modelo Geológico O mejor Dicho Información Para que Luego El minero Puede Hacer Un plan De minado Y de esa Forma Realizar La explotación A ver Veamos si está Quedando claro Esto El cateo La prospección Y la exploración Vendría a ser En conjunto Son tres operaciones Unitarias Que nos da Como resultado El modelo El modelamiento Geológico A eso se le llama La exploración Esa El resultado De esta exploración Es el modelo Geológico Que va A comprar Digamos Digamos Hablemos En tema Hablemos Hablemos En términos De negocio La exploración Vende un producto Este producto Que se vende Es la información Es el modelo Geológico Ese modelo Geológico Lo compra El cliente ¿Quién es el cliente? El cliente Es el ingeniero De minas Que va A hacer el plan De minado Para poder Explotarlo Luego Que se tiene El plan El plan Claro Evaluando Los costos El costo Beneficio El rendimiento Y etc La productividad Se Se pasa Al área De operación Minera Que es El que va A ejecutar El plan Ellos van A ejecutar El plan Y ese mineral Roto O fragmentado Se va a tener Que trasladar A la planta De procesamiento O concentradora Planta concentradora ¿Para qué? ¿Para qué se va A trasladar Todo este mineral Explotado? Para que justamente Puedan separar Porque lo que va a ser La planta concentradora Es separar Lo que Realmente sirve De lo que no ¿Correcto? Entonces Si lo vemos Como Si lo hablamos En términos de negocios Acá estamos viendo Claramente Que hay Digamos Hay una operación Hay un producto Y hay un cliente Que va a comprar Hay un producto Y hay un cliente Que va a comprarle Que va a comprar Ese producto ¿No? En la era de exploración Vende el modelo geológico El minero El minero compra Esta información Para luego explotarlo Y vender Este mineral Filla Mineral Salido del yacimiento Lo va a vender A la planta concentradora Para que la planta concentradora Digamos Lo compre Y luego lo que va a hacer En planta concentradora Es separarlo Eso es lo que va a hacer Es separarlo Hay que tener en cuenta De que el yacimiento Es geológico El mineral No sale puro El mineral O las rocas Es un conjunto De minerales Donde Va Que cuando se explote Cuando se explote Este yacimiento El mineral No sale En un porcentaje Alto de pureza No No es así El mineral Sale Mezclado Con otros minerales Que luego En planta concentradora Los van a separar Y aquí Entra El geólogo El geólogo Entra aquí En el inicio O sea Me refiero en el inicio Me refiero Como vendedor De información Y luego Tiene que monitorear Si es que Ese mineral Que él dijo Que está En su En su modelo Geológico Está llegando Está llegando Realmente A la planta Concentradora Tiene que monitorearlo Ese control De monitoreo Es el famoso QAQC ¿A qué le llamamos QAQC? Es el muestreo ¿No? El muestreo En el campo ¿Correcto? O sea El muestreo En el campo Y luego Y luego Se muestrea En cancha Wow A ver Entonces si me están Entendiendo Se muestrea En el campo O sea Se muestrea En las vetas En el yacimiento En sí Hay que hacer Un muestreo Ahí Y luego Se tiene que Muestrear En la cancha O sea En la Justo donde Va a ingresar El mineral A la chancadora Antes de ingresar La planta A la chancadora Debe de hacerse Un muestreo ¿Y para qué Se hace ese muestreo? Como lo dije Hace un rato Se hace ese muestreo Para poder controlar La dilución Y lo más importante ¿No? Si es que Es mayor A la ley de corte Si el mineral Este mineral Que va a entrar A la planta Que es conocido Como A ver ¿Se acuerdan Con qué nombre Es conocido La mínima ley Con la que debe Entrar a planta ¿Se acuerdan o no? ¿Con qué nombre Se conoce? A ver Alguien por ahí Si desea Puedes escribir al chat No hay problema ¿Con qué nombre Se conoce? La ley de corte O el cató A ver La mínima ley Con la que debe De ingresar a planta Compañeros Ojo A planta En planta Concentradora Se le conoce Con el nombre Ley de cabeza Es ¿Qué cosa es la ley De cabeza? La ley de cabeza Es La mínima ley Con la que puede Ingresar a la Chancadora Que por debajo De la ley De cabeza La planta Concentradora No puede Recuperar Absolutamente Nada Prácticamente Prácticamente Todo el mineral Que ingresa No se recupera Nada Todo se va Al relave ¿Correcto? Entonces Aquí manejamos ¿No? Dos parámetros Interesantes Uno es La ley de corte Que utilizan Los ingenieros De minas Que justamente La ley de corte Es la mínima ley Es un indicador ¿Correcto? Que los tajos Debes Los tajos Que se exploten Debe De contener Una ley Superior a la ley De corte Para que pueda Ser explotado Y si esta ley No es No supera La ley Me refiero a la ley De los tajos Que se van a explotar Si no es mayor A la ley de corte Simplemente No se explota No se tajean No se produce Una vez que Una vez que se explota Y llega A la planta O mejor dicho A la chancadora Llegan a las rumas De chancado Se hace Un blending ¿Correcto? Dentro En la chancadora Se hace un blending ¿A qué le llamamos blending? Blending le llamamos A la A la A la mezcla A la mezcla De mineral En la mezcla de mineral Que justamente El objetivo es de que De que De que se De que se alcance Una ley promedio Una ley promedio Que esté por encima De la ley de cabeza De la planta De la planta Concentradora Porque ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que va a pasar? Que si esta ley Con la que va a entrar A chancado Está por debajo De la ley de cabeza La planta Concentradora No puede recuperar No puede recuperar Absolutamente nada Y si no recupera La planta Entonces Ese mineral No podría Producirse ¿Ya? A ver Estoy hablando Muchas cosas Estoy hablando Muchos Muchos conceptos De repente De repente No está quedando Claro Vamos a Vamos a hacer Un resumen Primero que nada Empezamos diciendo De que Acá hay tres Eslabones importantes Que es La exploración La explotación Y el beneficio Aquí en la exploración Aquí en la exploración Trabaja El ingeniero De geología El ingeniero El geólogo De división Trabaja aquí El geólogo Es el que vende Información Al ingeniero De minas Para que El ingeniero De minas ¿Qué es lo que va a hacer Con esta información El ingeniero de minas? Lo que va a hacer Es vender Lo que va a poder Lo que va a poder Hacer el ingeniero De minas Es poder diseñar Un plan de minado Va a poder Diseñar un plan De minado De acuerdo Al método De explotación Que va Que lo va Que va a trabajar El yacimiento Y finalmente Lo que va a salir Del Lo que va a salir De la unidad minera Va a ser Mineral fragmentado Donde va a llegar A la planta Concentradora Y para que La planta Concentradora Pueda 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 Recuperar Mineral Pueda recuperar Mineral Una parte Del mineral Va a recuperarlo Lo que se recupere Del mineral Se va a llamar Concentrado Y lo que no Se va a poder Recuperar Se va a ir A la relavera Eso es lo que va a suceder Entonces Entonces Empecemos por ahí ¿Correcto? Empecemos por ahí Tenemos tres Tenemos tres eslabones Importantes En este negocio Exploración Explotación Planta Concentradora Acá trabaja El ingeniero geólogo Aquí trabaja El ingeniero de minas Y aquí está Y aquí trabaja El ingeniero metalurgista Y cada uno Tiene su función Ya Ahora Los tres trabajan De la mano Es correcto Los tres trabajan De la mano Sobre todo El ingeniero de geología Como él es el vendedor De la información ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lo que tiene que hacer Es monitorear Monitorearlo tanto En la explotación Como también monitorearlo Si es que está ingresando A la planta de beneficio Se tiene que monitorear ¿Y cómo se monitorea? Lo dije hace un rato Vuelvo a repetir ¿Cómo lo monitorea? Lo monitorea mediante El muestreo El muestreo del mineral El muestreo del mineral ¿Ya? Entonces Compañeros Entonces Este Dejémoslo Hasta ahí nada más ¿Ya? Dejémoslo hasta ahí nada más ¿Por qué? Después de este proceso Que es Recolección prácticamente Del mineral Y luego Su procesamiento Para Recuperar nada más El El concentrado de mineral Donde ese sí Va a servir para la Donde va a servir Para la industria ¿Qué es lo que va a pasar? Es de que Es de que A ver Va a llegar Va a llegar primero A una cancha de almacenamiento ¿No? A una cancha de almacenamiento O sea Se va a almacenar Almacenamiento Almacenamiento De concentrado De concentrado O sea Hay empresas Hay un mercado Bastante grande Que lo que hacen ellos Es almacenar concentrado La mayoría La mayoría de estas De esta línea De negocio Se encuentra trabajando En el Cerca al puerto Del Callao Esa es la verdad Ahí se encuentra Elaborando Uno de ellos Por ejemplo Es Buroveritas Otro es Inspectorate También creo Si no me equivoco El nombre De estos Almacenar Digamos Estos almacenes De concentrado Es el broker El famoso Broker minero Ellos son los que almacenan Mineral Para que luego Pase A otro A otro eslabón Que este es el eslabón final Del proceso minero Que su nombre es Fundición 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 de minerales ¿Por qué se funden minerales? ¿Correcto? ¿Por qué pasan Porque los Perdón Fundición de qué De concentrado Me refiero ¿No? Fundición de concentrado ¿Por qué se funden Los concentrados? Porque justamente El proceso final El eslabón final De la De la fundición Del concentrado Es Recuperar el metal En un porcentaje Alto de pureza Por ejemplo Hablemos del cobre En el caso del cobre Después de la fundición En el caso del cobre Después de la fundición El Cobre Se recupera En planchas En planchas de Cátodos Planchas de cobre Se recupera Aproximadamente Un 99.96% De pureza Creo que ese es El mayor ¿No? El mayor de todos Y el Y en el caso de oro Los Estos lingotes Llamados Dori Los lingotes Dori Se pueden Recuperar Al 99.99% De pureza Estamos hablando Oro puro Entonces Ese Esa recuperación De oro puro De metales Con alto Porcentaje De pureza Estamos hablando Del proceso De fundición Una vez Que ya Obtenemos El Por eso Es el último Eslabón De esta De esta De este proceso extractivo Después que se Después que se alcanza La producción del metal Ahora si Este metal Ya está listo Para venderlo A la industria ¿Industria como qué? Industria como Por ejemplo De automóviles Celulares Televisión Motores Bueno Etcétera ¿No? Justamente Ellos son los que Compran Estos minerales Para luego Convertirlos En artefactos De consumo De consumo Humano Y bueno Y esa es la cadena De valor De todo este Proceso De todo este Proceso En nuestro caso Nosotros como Operadores Mineros ¿Cuál es nuestro En dónde está Nuestro mayor Nuestro Nuestro campo De actividad ¿No? ¿Cuál es nuestra Área de actividad La nuestra ¿No? De nosotros Justamente está En estas tres Etapas Que es la Exploración La explotación Y la planta Concentradora Ahí está Nuestra Ahí va a estar Nuestra Nuestro Enfoque ¿No? Nuestra concentración Va a estar aquí En estos tres En estos tres Eslabones Que son importantes Para la Para la extracción Minera ¿Ya? A ver Ahora pasemos A lo que es A lo que es La Pasemos a lo que es Las El Lo que son Las actividades Dentro de la Dentro de la De una operación Minera Tenemos Bueno Aquí le llamamos Labores generales ¿Correcto? Le llamamos a las Labores de Ventilación Izaje Extracción Actividades De cierre de mina Puede ser cierre temporal Un cierre progresivo Y sobre todo Vamos a ver Este Actividades Conexas Actividades Conexas Son todas Aquellas Actividades Que No Trabajan Directamente En la operación Extractiva O en la Operación Que hemos estado Describiendo Hace unos minutos Atrás Si no Es una operación Complementaria Como por ejemplo ¿Cuáles? Como por ejemplo Construcción civil Montaje mecánico Eléctrico Instalación Taller mecánico Taller eléctrico Ni que decir Este Hospedaje Comedores Lavanderías Bueno Etcétera Ya Entonces Entonces A estas actividades Que no Están directamente Relacionadas A la operación Minera Lo conocemos Con el nombre De actividades Conexas Ya A ver Hasta aquí Alguna duda Algo está quedando Alguna duda Alguna pregunta A ver Alguna pregunta A ver Todo claro Sí ¿No? Ya A ver Entonces Las actividades Mineras Las actividades Mineras Son todas Aquellas Actividades Que van Directamente Relacionadas A la Extracción De mineral Tenemos Va desde el Cateo Correcto Cateo Prospección Exploración Preparación De la mina Explotación Transporte O traslado Del mineral Hasta la planta Concentradora Luego Las actividades De chancado Molienda Separación Separación De minerales Y finalmente Recuperación Del concentrado Este concentrado Luego Pasaría A los Bolquetes ¿No? Esos bolquetes Encapsulados A los que llaman ¿No? Para que Vaya su destino ¿Hacia dónde? Hacia las plantas Fundidoras Plantas Fundidoras Como cuáles Por ejemplo Pregunta Interesante ¿Cuáles son las plantas Fundidoras En el Perú? De repente Alguien tiene Conocimiento Plantas Fundidoras En el Perú Al menos Las más Importantes ¿Cuáles son? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe por aquí Plantas Plantas De fundición? ¿Alguien tiene Conocimiento ¿Cuáles son las plantas De fundición Más importantes En el Perú? ¿Nadie? A ver Las plantas De fundición En el Perú Las más importantes Son dos Por si acaso Tenemos en La Oroya Que sigue operando Aunque no Como antes Pero sigue operando Y luego Tenemos Otra planta De fundición Ubicada En Cajamarquía A la altura De Huachipa Más al fondo Tenemos ubicado Ahí una planta De fundición Más conocida Como Cajamarquía La unidad De Cajamarquía En esta planta Se está Se está Fundiendo Los minerales Que llegan De la sierra Llegan En concentrado Para luego Fundirlos Y Lo que venden Es El metal En su máxima Recuperación Ya Esos son Digamos Esas son Las actividades Mineras Ahora Actividades Conexas ¿Cuáles son las actividades Conexas? Son todas esas Aquellas actividades Que Complementan Las actividades Las actividades Mineras ¿A qué le llamamos Unidad minera Unidad de producción? Es la unidad Es aquella unidad Extractiva Por ejemplo En el caso de San Rafael ¿No? La mina de San Rafael La unidad minera Es San Rafael Pero Quien está Explotando O quien es El titular minero Es Minsur ¿Correcto? Es Minsur Quien explota Pero la unidad Se llama San Rafael ¿No? Lo mismo pasa en Raura ¿No? Minsur Es Es Minsur Quien explota Pero la unidad minera Se llama Raura Entonces Va a que tener Claro Quien es el titular Minero Y Tener claro Quien es La unidad minera O la unidad O la unidad Productiva ¿No? Eso es lo que Hay que tener claro Ahora Supervisores En el caso De supervisores Y aquí Viene El tema Operacional ¿No? El tema Operativo Viene aquí El supervisor Se distingue De dos Categorías ¿No? Es el ingeniero Supervisor Y es el técnico Supervisor El Ingeniero Supervisor Es el ingeniero Colegiado Y habilitado El técnico Supervisor Es el personal Calificado Por la Claro Puede ser Por el titular Minero O también Puede ser Por la empresa Contratista Cualquiera de los dos De acuerdo a su Conocimiento Y capacitación Y una mínima Experiencia De tres años Es ahora Lo que se está Pidiendo En la actualidad En la actualidad Lo que se está Pidiendo Justamente Es de que El El técnico Supervisor O sea Me estoy Refiriendo Al capataz De las minas El capataz Ya no puede ser Una persona Solamente Por experiencia También tiene que tener Un grado De educación A ese grado De educación Se le llama Se le está Llamando Técnico Técnico No grado técnico Es lo mínimo En grado técnico ¿No? Entonces Ahora en la actualidad Se les Ya Se está pidiendo De que El Que el ingeniero Esté habilitado Esté Esté habilitado Por el colegio Por el colegio Ingeniero de minas ¿No? Por el colegio De ingenieros El capítulo De ingeniería de minas Se está pidiendo Que el ingeniero Se ha colegiado Y Y al técnico Se le está pidiendo Que tenga Se le está pidiendo Que tenga Conocimiento O sea Que tenga un título Que le avale Que ha tenido Conocimiento En capacitación Que ha sido capacitado Entonces Eso es lo que Ahorita está Está de moda Hasta hace unos años Atrás No era tan exigente ¿No? Antes Ni siquiera Los ingenieros Se les pedía Que sean colegiados Antes era así A ver Con respecto A las herramientas De gestión En el sentido Más amplio Una herramienta de gestión Es esencial A una aplicación O solución Metodología Paradigma Método Modelo Algoritmo Procedimiento Protocolo Sistema Indicador Instrumento Específico Que permita Y facilite La administración Del negocio Y la organización De manera profesional Gestión Gestión minera Consiste en coordinar Inspeccionar Las operaciones Llevadas a cabo En una mina Con la finalidad De garantizar El cumplimiento De los objetivos Producción Costos Seguridad Sobre todo A ver Dicho Vamos a resumirlo Vamos a resumir Esto Vamos a resumirlo A ver Vamos a decirlo En términos Más sencillos La operación Minera Si se han dado Cuenta Toda la operación Minera Si ustedes Se dan cuenta Se reduce En dos operaciones Importantes Si se dan cuenta Todo gira Alrededor de dos operaciones Es la fragmentación Y el acarreo Eso es todo Todo el negocio Gira Alrededor de La voladura Y el acarreo Luego Ya viene Luego ya viene Las operaciones De apoyo Como por ejemplo Que es el sostenimiento La seguridad Los servicios Etcétera Pero si se dan cuenta Todo gira Toda la operación Minera Gira Alrededor De la voladura Y el acarreo El negocio Minero Se podría resumir En eso Voladura Y acarreo Para que lo tengan Claro Y toda la gestión Está alrededor De Gira alrededor Este es el eje Gira alrededor De estas dos cosas La seguridad Los procedimientos Todo el negocio En sí Gira alrededor De esto Ya Ahora Veamos lo que son Herramientas de gestión Para una adecuada Planificación De la actividad Minera A ver A ver Erlita ¿Me copias? ¿Me copias Erlita? Sí Sí, sí Ingeniero Lo escucho A ver Ayúdanos Con esta lámina A ver Erlita Ya estoy Herramientas de gestión Para una adecuada Planificación De la actividad Minera Es el proceso De planificación Minera Que determina Qué porción Del yacimiento Será extraído Además Del cómo Y cuánto Será procesado La planificación A largo plazo O estratégica Es un proceso Interdisciplinario Que está compuesto Por las etapas De distribución De envolvente Económica Determinación Del método De explotación Diseño Operacional Secuencia De explotación Y su posterior Evaluación Económica Determinándose De esta forma Las reservas Mineras Y el beneficio Económico Del proyecto Durante el proceso De diseño Y secuenciamiento De la mina La geomecánica Juega un rol Protagónico Valiendo Y o Prediciendo Los riesgos Asociados Al diseño De tan Interesante ¿No? Mi estimada A ver A ver Este ¿Qué es lo que pudiste Entender De la definición De este concepto De las herramientas De gestión A ver ¿Habló? Sí De que dice Que la planificación Sobre todo Pues Dentro de las planificaciones Tenemos Este Bueno Así En conocimiento Podría decir Que las planificaciones Tenemos A largo plazo Mediano Y corto plazo ¿No? Pero en este caso Cuando hablas De planificación A largo plazo Pues es un proceso Que dice acá Es interdisciplinario ¿No? La cual Viene pues ¿No? Como varias etapas Dentro de ellas Pues la envolvente Económica Y también acá Y también acá Se va a definir El método De explotación Como su diseño Operacional Y también acá Se finaliza Pues no Con una evaluación Económica Donde se ve El Cuanto de mineral Este El valor El valor Del mineral Bueno Este Claro El valor El valor El valor Del mineral Toco esto Y su proceso Económico Gracias A ver Que verdad Esto Lo que acaba De comentar Su compañera Es Muy interesante Es un Es un proceso Interdisciplinario Y justamente Las herramientas De gestión Controlan Todo el proceso Todo el proceso En sí Ahí Tenemos procesos Geomecánicos A ver Empezamos con el de seguridad Que es el más importante De todo Al menos Seguridad Es lo que vamos a ver Es el día a día Luego Este Geomecánico Procesos Geomecánicos Procesos Geomecánicos Para la evaluación De las labores Mineras El tema Económico El tema Económico O El Los factores Económicos Compañeros Los factores Económicos Como así Entrará en juego El factor Económico ¿Cómo podría Entrar en juego El factor Económico En una En un planeamiento De minado Y bueno Y el resto ¿No? El resto Que hay Incluso hay Muchos más Servicios Auxiliares Servicios Auxiliares Y al hablar Y al hablar De servicios Auxiliares También tenemos El relleno Hidráulico ¿Correcto? El El servicio De El servicio De relleno El servicio De relleno Hidráulico El servicio El servicio De transporte El servicio De transporte ¿Qué más? Taller Taller Eléctrico Maestranza ¿No? Mantenimiento O sea Olvídense Por eso se llama Interdisciplinario Hay muchos procesos Que trabajan De la mano Que trabajan Juntos Pero Por un momento Vamos a prestarle Atención Vamos a prestarle Atención A este De aquí En los factores Económicos ¿Por qué Creen que El factor Económico Es determinante Sobre todo En el plan De minado Mi estimado A ver Mi estimado A ver Elmer ¿Me copias? Elmer Rojas ¿Me copias Elmer? Sí, sí Elmer A ver ¿Por qué Considerarías Importante El factor Económico Al momento De hacer El diseño De explotación De minas Por ser importante Porque vemos El tema Del valor Mineral Uno de los factores Y eso También incurre En los gastos Operativos Puestos indirectos Directos De la operación Como tan Que marca La operación Así Si tenemos Un Llamamos Un mineral Que está Dentro De acorde Del mercado Sería factible Va a depender Mucho También De la De cuántas Leyes Se tenga En este caso De valor De oro Que nosotros Acá en Cuca marca Tenemos Todo depende De la ley Y si nos Mandamos A un tema Ya Hablando Colegialmente Que pague O no Los costos Operativos Se darían Es importante Muy aparte De lo que Te mencionan Gracias Compañero Gracias Compañero Por tu Participación A ver Siempre Siempre Tengan En cuenta De que El valor Del mineral Se calcula De la siguiente Forma Es La ley Del yacimiento O De la ley Explotable Multiplicado Por el precio Multiplicado Por el precio Correcto El precio Del Metal ¿No? El precio El precio Estándar ¿No? El precio Del mercado No nos olvidemos De que Los metales Son commodities Y como Su nombre Lo dice El precio Del metal Depende De Del mercado De valores Internacional Del mercado Internacional De valores ¿No? Entonces El Entonces Ya que depende De la Del Del precio De los metales El precio De los metales Nosotros como operadores Mineros No podemos Intervenir O no podemos Digamos Es un factor Externo Del cual No podemos Hacer nada Pero ¿Qué pasa Con la ley? ¿Correcto? A ver ¿Qué creen? ¿Qué pasa Con la ley? Con la ley Podríamos Podríamos Hacer algo A ver ¿Qué dirá el compañero Elmer? A ver Elmer ¿Qué opinas Elmer? ¿Qué podríamos Hacer con la ley? En realidad Va a depender Mucho De la materia De la ley Está en función Al mangrano Si la ley Es buena El precio También se va a elevar O viceversa Por ejemplo En onzas La ley Por medio Cae De 0.4 0.7 Con el precio De las onzas De oro Que realmente Están Si rentables A diferencia De otras leyes Que me dirán ¿No? ¿Qué opinas De la ley 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 Sí Disculpa Comaño Si no sé Que hay un ruido Muy fuerte No te No te pude Alcanzar A atender ¿Cómo dice Comañero? De contar Que la ley Es muy importante En función Al mineral O sea Va a aprender Mucho De cuánta Ley Tenga Por ejemplo En un muro Nosotros Aquí en la mina Ya tenemos Una ley De 0.3 A 0.4 Como ley De De cabeza ¿No? Entonces Ahora con el precio De En este caso De las onzas Entonces Si 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 Activo No Poder Estar Actualmente Ahorita No Para tener Silversamente Proporcional Porque Si El precio De De Oro En este Caso Baja De nada Se vería La ley De 0.1 0.2 A ver A ver Miren compañeros Vamos a suponer De que Estamos Tajeando Una Estamos Haciendo Un Estamos Explotando Un método Cualquiera Un método X Cualquiera 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 Haciendo el método Entonces Al momento De hacer La explotación Correcto Al momento De hacer La explotación A ver Piensen En esto Primero Que nada Dentro De la Dentro De la Dentro Del yacimiento Vamos a tener Una Ley Una Ley Geológica A ver Correcto Una ley Geológica Geológica Correcto A ver Una ley Geológica O sea Que Que entienden Por ley Geológica A ver A ver Que es lo que Entienden Por ley Geológica A ver Elmer ¿Me copias? ¿Me copias Elmer? O a ver El Erlita ¿Me copias? Sí 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 Se le escucha A ver A ver ¿Qué Entiendes Por ley Geológica Se podría decir Que es Este De acuerdo Al estudio Geológico Se han dado Pues este Unas Unas Ciertas Este Cantidades Con respecto A ello Se refiere A la ley Geológica Por eso De acuerdo Al estudio ¿Qué entiendes Por ley Geológica? No No sé Ingeniero Ya Calma A ver Kevin ¿Me copias? Sí 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 Le copio A ver Kevin ¿Qué entiendes Por ley Geológica? Bueno Para mí La ley Geológica Vendría a ser La ley Con la que Se encuentra El mineral ¿No? En este caso Si hablamos De una mina Subterránea La ley De la beta Perfecto A eso Quería llegar A eso Quería llegar Compañero Está bien Lo acabas De decir Bien A ver Miren Imaginemos Que estamos Haciendo Una explotación X Con el método X Correcto Método Corto y relleno El que sea Estamos explotando Y en la sección De nuestra De nuestro Tajo Esa es la sección Del tajo Tenemos Que la beta Va a estar La beta La beta No es Todo No es Toda la labor No es Toda la sección La beta Solamente Es una parte Solamente Es una parte Nada más Con lo que están Viendo ahorita En mi pantalla Estoy compartiendo Pantalla Se nota Lo que Se nota Lo que estoy Diciéndoles ¿No? Se nota Que no Toda la sección Es mineral Solamente Mineral Nada más Es donde Está la beta ¿Se entiende? Si se observa A ver Si ¿Está bien? Si se entiende ¿No? Ya Ahora ¿Qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con el resto? O sea Me estoy refiriendo acá ¿Qué pasa con ¿Qué pasa con Con lo que no es mineral? ¿Qué va a pasar con lo que no es mineral? A ver ¿Qué se imaginan? ¿Qué es lo que creen que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? O sea Con todo el resto ¿No? Con el resto de la labor Porque Cuando Cuando se haga el disparo Cuando se perfora Y se haga la voladura Todo El Digamos Todo lo que se rompa Va Va a salir mezclado Tanto el desmote Como el mineral Va a salir mezclado ¿Qué es lo que va a pasar? ¿No? ¿Qué es lo que A ver ¿Qué es lo que va a pasar? ¿No? ¿Qué es lo que creen que va a pasar? ¿No? Porque se tiene que explotar De acuerdo a un ancho A un ancho de De labor No se olviden Una cosa es el ancho de la beta El ancho de la beta Justamente es la potencia Que es lo que Es esta flecha de color rojo Esta flecha de color rojo Es la potencia de la beta Y lo otro Y la flecha de color negro Es el ancho de la labor Nosotros Bueno El operador de mina Lo que hace es Explotar De acuerdo al ancho de la labor Porque es el ancho mínimo Para que puedan ingresar Los equipos El personal Las máquinas Etcétera Pero este La potencia es distinta Fíjense La potencia es otra Es otra Está en otra dirección Y aparte de eso Dentro de la beta Hay una ley geológica Como lo dijo su compañero Es solamente la ley Del mineral Nada más La ley del yacimiento Nada más Cuando se explote todo ¿Qué creen que va a pasar? Va a salir con una ley Con una ley Una vez que todo Se explota El mineral Que salga Va a tener Una ley Diluida Una ley Diluida Y A ver ¿Qué creen? ¿Qué creen? La ley diluida Va a ser mayor A la ley geológica O es al revés O la ley diluida Es menor A la ley geológica A ver ¿Qué opinas Erlita? No sé si me estás captando Lo que quiero Decirles A ver A ver Rita ¿Me copias? Entonces ingeniero Lo que estoy diciendo Es que la ley diluida Vendría a ser el desmonte Es la mezcla Es mezcla De mineral y desmonte Es una dilución natural Del mismo método De explotación Ah ya Entonces Si es una mezcla Entonces la ley geológica Vendría a ser una parte Y que lo que La pregunta ¿Cuál era? Disculpe Es Justamente Creo que Si entiendes La diferencia Entre la ley geológica Con la ley diluida ¿No? La ley geológica ¿Será mayor O será menor Que la ley diluida? ¿Qué opinas? La ley geológica Vendría a ser menor No Es al revés Es al revés La ley geológica Es la ley de mineral Del mismo yacimiento Es una alta ley Y cuando se mezcla Con el desmonte Cuando se mezcla Con el desmonte La calidad O sea la ley Disminuye ¿Está bien? Sí Está bien Está bien Pero es Pero justamente Es la mezcla Esa mezcla Es la que va a ir A la planta ¿Ahora me entiendes? ¿Me entiendes o no? ¿Me copias o no? Sí, sí Algo lo estoy entendiendo Sí Entonces cuando Se hace la explotación Sea el método que sea Puede ser taladros largos Puede ser corto Y relleno ascendente Pueden ser métodos Por hundimiento No interesa El método que utilicen Los métodos Que apliquen Los métodos Que apliquen Cualquier método Que apliquen Incluso Me imagino que Cajo abierto También será aún más Aún todavía la dilución Cualquier método El método que se aplique Siempre la ley El mineral Que va a ir Que se va a transportar Hacia la planta concentradora Siempre va a ser un mineral Con una ley diluida Esa dilución Acuérdense Es una dilución natural Entonces ¿Qué va a pasar Con el valor del mineral? Justamente Esa era la pregunta inicial ¿Qué creen Que va a pasar Con el valor del mineral? Si el valor del mineral Justamente se calcula Multiplicando la ley Por el precio El precio No depende de nosotros El precio es internacional Pero ¿Qué va a pasar Con la ley? Si la ley Justamente Es la que se tiene Si la ley Es la que va a verse Afectada por la mezcla Del mineral y desmonte ¿Qué creen Que es lo que va a pasar? El valor del mineral Va a disminuir Entonces Al tener este Este efecto ¿No? De que por explotar El mineral Incluso por explotar Y también por transportar También hay una dilución Por transporte Entonces Dilución Por mezcla Dilución Por transporte ¿No? Ese mineral Que se va a ir diluyendo A lo largo De todo el proceso Cuando llega a la planta Va a llegar con una ley Cada vez más baja Entonces Aquí viene el concepto De ley de cabeza Creo que su compañero Elmer Si no me equivoco Lo dijo hace un momento Todo este mineral Diluido Debe de ser mayor O debe ser menor A la ley de cabeza De la planta Obviamente ¿No? ¿Qué opinan? A ver No sé si lo tienen claro A ver Me estimó Kevin ¿Me copias? Sí Adelante Sí A ver No sé si me entendiste De que hay dilución Por la mezcla De mineral y desmonte Al momento de explotarlo Hay dilución Incluso en el transporte Porque vas El mineral se va a manipular De un equipo a otro Y cuando llega La planta concentradora Va a llegar Diluido Eso sí me entendiste ¿No? Claro Eso está claro Sí Lo que pasa es que Es directamente Claro El valor del mineral Es directamente proporcional En este caso A la ley Mientras la ley baja El valor también va a bajar En este caso Es correcto Muy bien Ahora ¿Qué va a pasar con Entonces cuando llega La planta Esa era la pregunta Justamente esa era la pregunta ¿Qué va a pasar Cuando llega la planta Concentradora? En la planta concentradora Hay un indicador Llamado Ley de cabeza Esta ley diluida Que está llegando A la planta ¿Debe de ser mayor O debe de ser menor A la ley de cabeza? La ley diluida Debería ser este Mayor que la ley de cabeza Pues para que sea rentable Si no en este caso No tendríamos ganancias ¿No? Exactamente Compañero Exactamente Justamente en la planta Concentradora Tiene que La ley que ingresa O el mineral que ingresa A la planta concentradora Debe ser de un mineral Que sea superior A la ley de cabeza Caso contrario Caso contrario La planta No recupera Absolutamente nada Y vamos a tener Que toda la operación Que hemos hecho Sería absolutamente Ganancia cero ¿No? No tendríamos No tendríamos Absolutamente nada Entonces Lo que debemos De tener claro Justamente es De que Es la dilución En el caso de nosotros ¿Correcto? En el caso de nosotros Como productores Como operadores mineros Tenemos que tener en claro Lo que tengo que tener Bien claro Es el concepto De De Técnicas Para Para controlar La dilución Porque técnicas Para controlar La dilución Hay muchas Por si acaso Hay muchas técnicas Para poder Controlar La dilución Pero Pero ¿Cuál es el objetivo? ¿No? ¿Cuál es el objetivo? De que el operador minero Tenga claro Que si La dilución No se controla Desde la explotación Fíjense Ese mineral Que ese mineral Llega a la planta Concentradora Y hay un riesgo ¿No? De que La ley Baje Baje O disminuya Por debajo De la ley De cabeza Ese es un riesgo Pone en riesgo Toda la operación Todo el negocio Se pone en riesgo Solamente ¿Por qué? Porque no se controla La dilución Entonces Justamente Para eso Están estas capacitaciones De que El De que El operador minero Tenga en cuenta De que La dilución Es un tema sensible En la operación minera El control de la dilución Es un tema muy sensible En la operación minera Para que Puedan tener En En planta concentradora Para que puedan tener Resultados Efectivos Efectivos Y eficientes Efectivos y eficientes Para que puedan obtener La mayor recuperación Ya ¿Y cómo se logra Todo esto? Justamente Haciendo Una Una buena gestión En la planificación Listo A ver ¿Dónde nos quedamos? A ver ¿Dónde nos quedamos? Gracias. Listo, ahora sí. Las clases de planificación minera, entre los diferentes autores que se refieren a este rubro de plan de minas, podemos establecer algunas premisas interesantes, ¿correcto? La planificación será un proceso de adaptación a los ciclos, al ciclo de minado, o a los cambios en el proceso. La planificación será anticipar el futuro, ¿correcto? La planificación será un estilo de dirección. La planificación es creer y desear que suceda, ¿no? Entonces, la planificación será no confundir el deseo de la realidad. Entonces, la planificación minera, ¿correcto? Es justamente, se trata de adelantar el proceso de la operación. Esa es la idea, ¿no? La planificación deberá llevarse a cabo en función de las áreas que tendrán que tomar decisiones, como por ejemplo, el área operativa. El área operativa se les invita justamente a la planificación. ¿Quién más es invitado a la planificación, a la presentación del plan mensual, por ejemplo, un plan de minas mensual? Se invita al área de operaciones, se invita al área de seguridad, se invita a mantenimiento, se invita a hacer el área de servicios. Se trata de involucrar a todas las áreas para que se pueda llevar exitosamente lo que es el plan. Planificación operativa actúa sobre los factores de suministro, protección y comercialización para lograr productos requeridos en el tiempo, lugar y precios, así como su promoción y distribución. Se debe dividirse en función del tiempo, por ejemplo, planes a corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Corto plazo es los planes mensuales, por ejemplo. Ese es el corto plazo. El plan a largo plazo es este... Son... Son la... Los... Digamos, la producción, la producción mensual es el corto plazo. Los... La preparación, la preparación de un método de explotación, se le conoce como mediano plazo. Por ejemplo, vamos a preparar cierto yacimiento con una... Vamos a preparar cierto yacimiento con un método de explotación, no sé, un método de explotación nuevo, ¿no? De un semi-mecanizado, de un método medio novedoso, que es semi-mecanizado de un corto y relleno, por decir así. Entonces, cuando se va a hacer una nueva preparación, la preparación pasaría al plan de mediano plazo. Y, por ejemplo, si estamos entrando en exploración, exploración para encontrar, descubrir nuevos yacimientos, Ese es una... Ese es un plan de largo plazo. ¿Por qué largo plazo? Porque puede tomar un año, como también más de un año, la preparación de todo una... De un nuevo... De una nueva zona... De exploración de una nueva zona, por ejemplo, ¿no? A eso le llamamos largo plazo. ¿Ya? O sea, la planificación administrativa es la que relaciona las entradas, digamos, de los recursos, ¿correcto? De los recursos que contamos para lograr el óptimo producto. O sea, en otras palabras, producir más con menos recursos. A eso le llamamos, lo conocemos con el nombre de productividad, por si acaso. Preparando los programas correspondientes de formación personal, capacitación, ¿no? Abastecimiento, disponibilidad de materias primas. Selección y mantenimiento de procesos maquinarias. Así como su financiación. Y los resultados, ¿no? Que vamos a obtener, que vamos a obtener en la ejecución. Planificación estratégica es la planeación del tipo general proyectado al logro de los objetivos institucionales de la empresa. Y tiene como finalidad básica el establecimiento de las guías generales de la acción de la misma. El objetivo de la planificación estratégica es sincronizar las condiciones del mercado con los recursos disponibles, con la toma de decisiones coherentes, con el objetivo de los inversionistas. La planificación estratégica consiste en determinar la dirección que debe tener una organización para conseguir sus objetivos de largo plazo en el marco de su visión, misión y valores. La planificación estratégica debe realizar la evaluación de los casos de negocio para su cartel de proyectos. Tenemos dentro de los proyectos, tenemos proyectos en operación, proyectos de desarrollo, proyectos de expansión, proyectos de mejoramiento, proyectos de exploración. La planificación minera estratégica tiene como objetivo identificar y medir el máximo valor posible para la explotación y procesamiento de los recursos de la operación, considerando las visiones futuras y los objetivos estratégicos de la operación. Para un proyecto minero, la planificación estratégica busca estudiar diferentes escenarios futuros, por ejemplo, las modificaciones a la vida de la mina, expansiones en capacidad y el uso de nuevas tecnologías. La planificación estratégica, entonces, genera un plan minero estratégico. Para este proceso de planificación minera se deben considerar ciertas variables, como por ejemplo son las reservas, el cambio de método de explotación, una modificación en el proceso de recuperación, la capacidad productiva y el macro, o mejor dicho, la secuencia de explotación. A ver, por ejemplo, yo les voy a hacer, les voy a dibujar aquí, les voy a dibujar aquí, a ver, fíjense, aquí hay un, esto es un yacimiento minero, ¿ya? ¿Correcto? Este es un yacimiento minero. Y este yacimiento minero, en la parte más baja, en la parte más baja se reduce, se reduce el yacimiento minero. Entonces, si no lo dibujamos de otra forma. Lo vamos a dibujar de otra forma, ¿eh? Lo vamos a dibujar de otra forma, a ver. Acá tenemos el, acá tenemos, digamos, la caja, la caja piso, y la caja piso, ¿qué pasa? Que se reduce, se muerde. Y la caja techo, la vamos a dibujar tal cual, ¿no? Con un busamiento, con el mismo embusamiento. A todo lo largo, ¿correcto? A todo lo largo. Bien. ¿Qué pasaba? De que los mineros estaban trabajando en este nivel, aquí en este nivel, digamos, de que los mineros estaban trabajando con un típico a ver, estaban trabajando con un típico corte y relleno ascendente. Acá está la sección de la labor. Ya han estado haciendo su explotación. A ver, han estado haciendo su explotación con el típico con el típico corte y relleno ascendente, ¿correcto? Muy bien, han estado trabajando así, ¿no? De esa manera, corte y relleno ascendente. ¿Correcto? Hasta que llegaron a una zona donde la beta se amplió. O sea, aumentó la potencia de la beta. Entonces, como aumenta el tamaño, aumenta la potencia de la beta, hacer un corte y relleno ascendente, como por ejemplo, este caso yo lo he visto en Chungar. En Chungar, el breasting lo hacían de 10 metros. O sea, digamos que la beta aumentaba de tamaño en el siguiente corte. O sea, me refiero al siguiente piso, al corte de arriba. Y ya no mantenían el estándar original. Sino lo, prácticamente lo desquinchaban así, al ancho de la beta. Si la beta de pronto, de lo que estaban subiendo a un ancho de 4 o 5 metros, de pronto la beta en el siguiente corte aumentaba su tamaño, ¿no? De 10 metros, de 10 o 12 metros de ancho. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Hacían un breasting, o sea, continuaban el breasting, continuaban con la explotación en breasting, pero, pero, con un ancho de minado superior de los 10 metros. Entonces, cuando se trabaja de esta forma, cuando se trabaja de esta forma, no es tan sencillo como se ve. Hay que hacer muchos cambios. por ejemplo, cuando trabajamos con, cuando trabajamos en, en, digamos, con labores de ancho menor, digamos que los taladros, aquí, ¿no? Los taladros que vamos a utilizar para perforar, digamos que es, es normal hacer el breasting, es normal hacer el breasting, pero, pero, este, utilizando dinamita, es, es normal, ¿no? Resulta, digamos que resulta, este, accesible, ¿no? accesible, pero cuando los taladros, perdón, cuando, cuando el ancho, cuando la potencia de la beta alcanza, supera los 10 metros, se requiere mayor cantidad de taladros, entonces cuando se requiere mayor cantidad de taladros, el consumo de dinamita se dispara. ¿Y qué quiero decir con esto, no? Que cuando, ¿qué pasa? Que, cuando se dispara el consumo de dinamita, no es, este, digamos, es, es muy sencillo, sensible, o sea, los costos en explosivos automáticamente se disparan y resulta de que empieza a aumentar el factor de, el factor de carga o el factor de potencia en este caso, en el caso de explotación se utiliza factor de potencia. Entonces, al elevarse el factor de potencia, los mineros como que, bueno, el área de planeamiento de costos al momento de hacer el monitoreo de su método de explotación, resulta de que comienza, bueno, las eficiencias comienzan a caer, ¿no? O sea, la eficiencia de la operación en sí comienza a caer. Acuérdense que nosotros como operadores mineros más que costos realmente no vemos, no manejamos costos. Bueno, siempre hablamos de costos, pero realmente nosotros no manejamos los costos. los que el operador minero maneja no son costos, son eficiencias, son ratios, ratios, el control de un operador minero son las eficiencias de su operación. Entonces, cuando hablamos de, cuando hablamos de, de un método de explotación que tenemos que modificarlo porque la beta, de repente la potencia de la beta aumenta como están viendo el caso de acá, este, claro, el operador cuando empieza a observar sus eficiencias se da cuenta de que las eficiencias comienzan a disminuir o mejor dicho empieza a dispararse consumo de explosivos. Entonces, esto lleva a otra cosa, ¿no? Visto desde el punto, visto desde el punto técnico, cargar explosivo con dinamita ya no resulta económico, ya no es, ya no sale a cuenta. Entonces, el operador minero, el planeador de minas deben de migrar, ¿no? Deben de migrar al consumo de otro explosivo porque la dinamita realmente ya no sale a cuenta. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere? O al menos, ¿qué es lo que se recomienda para estos casos? Lo que se recomienda para estos casos es trabajar con emulsión encartuchada. Estamos hablando de minería subterránea. En minería subterránea se sugiere trabajar con emulsión encartuchada. Si fuera minería superficial se recomendaría el uso de 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 emulsión gasificada, ¿no? Emulsión gasificada granel, ¿no? ¿Correcto? Eso es lo que se usaría. Y incluso, este, creo que en algunos casos los 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 mineros superficiales creo que lo mezclan, ¿no? el la emulsión a granel se mezcla con el anfo justamente para para tener una mejor eficiencia ya que el anfo mezclado con la emulsión resulta ser resulta tener un dar buenos resultados en la fragmentación de la roca y encima este los costos son bajísimos porque en sí el el anfo resulta muy bien resulta muy bueno cuando se mezcla con la emulsión acá tenemos un compañero creo ¿quién era el compañero? Kevin creo Kevin era el que tenía experiencia en el área de operaciones en superficie ¿correcto? ¿correcto Kevin? Ah, sí sí, trabajo en operaciones en Andrea Tejo Alberto pero otro compañero también creo Sí, pero a ver me interesaría claro, ahorita le preguntamos a otro compañero no te preocupes ¿ves el área de voladura? ¿estás estás ahí? Actualmente trabajo en dispatch en lo que es optimización pero sí obviamente nosotros coordinamos con el área de voladura con el área y con el supervisor de movimientos de tierras A ver, porque casualidad has notado este detalle que estoy ahora mencionando de que se utiliza claro, cuando hay digamos cuando hay que cargar con mucho explosivo utilizan la emulsión la emulsión es el se convierte en un en un explosivo usado ¿no? justamente en este tipo de voladuras es entonces si lo has visto lo has podido y has prestado atención al explosivo utilizado lo que sí he visto es que utilizamos la emulsión cuando en el terreno en el tajo hay presencia de agua pero no he tenido la oportunidad de presenciar una voladura donde haya una mezcla de emulsión con el anfo pero sí he visto que utilizan la emulsión y he visto el anfo y he tenido la oportunidad también de ver voladuras con plasma ¿no? Plasma correcto correcto plasma ¿plasma es un nuevo explosivo? ¿qué es el plasma? sí es un nuevo explosivo que bueno una vez pasada lo estaba probando en Aex y tuve la oportunidad de ver cuando estaban realizando una prueba y es para tener una voladura más controlada o sea el rayo de influencia es menor que por ejemplo al del anfo el rayo de influencia es menor que el del anfo claro tanto por equipos y para personas y aparte nos permite tener una mejor fragmentación y es más controlada esa voladura interesante interesante digamos es voladura controlada ¿no? claro en otras palabras sí voladura controlada interesante buen dato a ver pero no nos salgamos del contexto entonces el asunto es de que si has oído hablar de que la emulsión se utiliza ¿no? en como un explosivo alternativo cuando digamos el anfo no puede no puede cargarse por motivos de agua por ejemplo como que está mencionando ¿no? sí es correcto sí es correcto ¿no? eso justo justo eso quería que los compañeros participen ¿no? de que cuando hay una hay un cambio en el método de explotación en el caso por ejemplo de minería subterránea el uso de dinamita se convierte en antieconómico no es un explosivo ya deja de ser un explosivo recomendable cuando se trata de hacer de cargar muchos taladros por el tema de costos aumenta se dispara el costo entonces se tiene que buscar un explosivo que lo pueda que pueda hacer alternativo justamente al al bueno en el caso de minería subterránea la dinamita y en el caso del anfo superficial ¿no? en el caso superficial el anfo ¿no? entonces la emulsión es el explosivo que a eso quería llegar la emulsión es justamente ese explosivo alternativo que se utiliza para que se utiliza como reemplazo en subterránea reemplaza la dinamita y en y en el caso de de superficial reemplaza al anfo en el caso de superficial ¿por qué reemplaza el anfo? porque en sí el anfo debería ser ese explosivo en en sí el anfo debería ser el explosivo más usado en todo lo que es voladura superficial pero ¿en qué casos se utiliza ya deja de ser utilizado el anfo? como dijo su compañero cada vez que hay presencia de agua por ejemplo ahorita que estamos pasando por el mes de febrero en en varias partes del Perú esta temporada es temporada de lluvia entonces trabajar bajo la lluvia en minería superficial pone en riesgo el uso del anfo ¿por qué? porque el anfo no es un explosivo que se lleve bien con el agua el anfo pierde sus propiedades sus propiedades de fragmentar la roca al mezclarse con el agua entonces como el anfo no es un explosivo adecuado se tiene que buscar un explosivo alternativo que en este caso vendría a ser las emulsiones y por si acaso hay ocasiones incluso en que el anfo se se mezcla se mezcla con se mezcla con el se mezcla con el el anfo se mezcla con la emulsión justamente a esto a esta mezcla lo conocemos con el nombre de anfo pesado o también conocido con el nombre de heavy anfo ese es el ese es el nombre de la ese es el nombre del del explosivo ¿correcto? el heavy anfo ¿ya? a ver entonces cuando hablamos de cuando hablamos de cambios en el método de explotación o cambios en el método de explosivos van a haber van a haber ciertos ajustes en toda la operación empezamos por el área de seguridad el área de seguridad tiene que cambiar o o auditar al al operador de minas de que debe de cambiar el procedimiento y en algunos casos debe de cambiar el estándar debe de modificarse ¿por qué? porque estamos utilizando un explosivo que para empezar no tiene los mismos resultados que cuando trabajamos con el explosivo anterior incluso hasta su carguillo es distinto el carguillo es distinto que los explosivos anteriores y si estamos en minería superficial ¿verdad? si estamos en minería superficial la mezcla la mezcla de la mezcla de explosivos tampoco no es este tampoco se convierte digamos en una en una operación bastante compleja ¿no? porque en minería superficial mezclan el explosivo justo en el momento que van a cargarse el el anfo el anfo el a ver viene digamos que el anfo no es como en minería no es como en minería subterránea no viene listo para cargar sino viene un camioncito trayendo los ingredientes y antes de cargar al frente este camioncito hace la mezcla la mezcla adecuada justamente para el de acuerdo a la de acuerdo a las condiciones que se presentan y ahí viene la mezcla ¿no? este entre emulsión el la la hidrita ¿no? la el nitrato de amonio ¿correcto? el nitrato de amonio el petróleo con la emulsión justamente se se mezclan en proporciones distintas para lograr el explosivo adecuado cuando se trabaja en en minería superficial bueno entonces estamos viendo de que de acuerdo a la operación a la planificación operativa o administrativa vamos a ver varios tipos de planificación ¿correcto? por ejemplo tenemos planificación en el corto mediano largo plazo si se trata de tiempo planificación bueno si estamos hablando de del área de trabajo por ejemplo si estamos bien si estamos trabajando en de acuerdo a al área donde nos encontramos también debemos utilizar los recursos adecuados como lo dijo mi compañero hace un rato el uso de plasma en vez de explosivos utilizar plasma cuando estamos cerca a construcciones o nos encontramos cerca a un área donde donde la voladura no deba ser la digamos no deba tener una presión de detonación alta sino todo lo contrario una presión de detonación menor más controlada y también tenemos el factor económico que justamente lo que estamos hablando hace un rato de que debemos utilizar los recursos ¿no? de acuerdo al de acuerdo a a la la planificación para para que no para que no se nos disparen los pozos y luego tengamos eh tengamos resultados eh resultados eh que varíen en contra de nosotros en el en la en el en el margen operativo ¿correcto? o sea ¿qué es el margen operativo? de repente no me están entendiendo el margen operativo es la resta del valor de mineral menos el costo de producción si yo si yo resto el valor del mineral menos el margen de producción entonces ahí esa resta esa diferencia para mí va a ser el margen operativo ese margen operativo a mí me sirve ¿para qué me sirve? ese margen operativo a mí me sirve porque ese margen es el que me va a dar la utilidad es la que va a dar la utilidad en el negocio productivo en el negocio en el negocio extractivo me va a dar utilidad de acuerdo al margen ¿no? al margen a ver lo escribo mejor para que me entiendan mejor lo escribo para que me entiendan a ver ¿qué pasa cuando tengo el valor del mineral? acá tengo el valor del mineral el valor del mineral lo voy a restar menos los costos de producción esa resta es para mí va a ser el margen operativo el margen operativo para que tengan claro ¿qué cosa es el margen operativo? el margen operativo las unidades del margen operativo son dólares por tonelada o sea ¿qué significa el margen operativo? es ¿cuántos dólares voy a ¿cuántos dólares va a generar por cada tonelada de venta? por cada tonelada de venta por ejemplo a ver yo multiplico mi margen operativo por las 2000 toneladas que salgan diario de la mina entonces ese margen operativo por esa cantidad de producción diaria para mí esa cifra ese resultado de ese producto es la ganancia de la operación vendría a ser la utilidad de la operación ese margen operativo se puede calcular bueno se calcula de esta forma que es el valor de minera menos el coste de producción por si acaso y sobre esta ¿no? y sobre este margen debemos de llevar toda nuestra operación minera porque si el costo de producción digamos aumenta por una mala decisión de nosotros que somos los operadores bueno ya saben ya tienen idea ¿no? a quién nos van a llamar la atención entonces el objetivo es de que tengan claro tenga claro que el margen operativo resulta justo de la resta del valor de mineral menos el coste de producción por otro lado tenemos la planificación administrativa que justamente se trata de la planificación de los recursos así como también el alquiler o el 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 alquiler de equipos mineros que se vayan a utilizar bueno acá teníamos qué cosas son la planificación digamos visto desde desde el punto del tiempo correcto tenemos de acuerdo a la escala de tiempo vamos a tener tres tipos de planificación que son largo plazo medio plazo corto plazo largo plazo orientada para cubrir en su utilidad toda la vida útil del proyecto que empieza desde las labores de exploración correcto desde ahí hasta prácticamente el cierre el plan la planificación a mediano plazo orientada a cubrir los periodos menores como por ejemplo la preparación correcto la preparación vendría a ser una planificación a mediano plazo final tenemos la planificación de corto plazo que es digamos es la planificación que cubre la producción que puede ser mensual no que porque lo digo puede ser es la programación mensual de producción que tienen todas las minas es importante recordar que en cualquiera de estos horizontes la planificación se representa de acuerdo a la explotación de minado que vayamos a hacer porque de acuerdo a la explotación de acuerdo al método de explotación va a cambiar todo nuestro plan cambia todo todo el plan se modifica entonces planificación de largo plazo justamente se encarga de generar un plan que abarque toda la vida de la mina se debe considerar la extracción desde el presente del estado del negocio hasta que se culmina la explotación del yacimiento este plan define aspectos fundamentales respetando los lineamientos estratégicos del negocio un plan minero de largo plazo es carácter estáctico y estratégico es aquel que abarca las actividades de planificación requeridas para el funcionamiento de la operación minera ojo que significa empieza desde la exploración en si empieza desde la exploración y termina en el cierre de la mina la planificación de largo plazo contempla varios factores correcto cuáles son análisis de la ley de corte diseño del tajo la secuencia de minado o el plan de minado la estimación de los equipos que se va a requerir definir definir la cantidad de labores que van a servir de acceso y finalmente vamos a observar los planes de producción y la evaluación económica el plan de producción vendría a ser el cronograma y la evaluación económica vendría a ser nuestro margen operativo siempre esta diferencia esta resta si yo quiero yo debo de evaluar mi método de explotación ¿cómo lo evalúo? ¿cómo vamos a evaluarlo? el método de explotación el método de explotación lo vamos a evaluar con esta fórmula ¿no? el valor del mineral menos el costo de producción es nuestro margen operativo esa resta siempre debe ser positiva para decir que nuestro negocio está este en positivo ¿no? en azul ¿no? si esta diferencia fuera negativa este negocio sería pérdida ¿ya? entonces es importante es importante tener estos conceptos claros para que ustedes puedan calcularlo calcularlo o mejor dicho tomarlo en cuenta a ver la planificación de mediano plazo la planificación de mediano plazo se encarga de se encarga de adaptar los modelos que acá está los modelos que sustentan la planificación de largo plazo asegurando la operatividad y el cumplimiento de las metas de producción para los dos primeros años que puede ser mensual o trimestral este plan habitualmente se denomina el budget a ver para que para que me entiendan a ver vamos a dibujar a ver vamos a dibujar vamos a suponer que acá está el cerrito correcto del cerrito el cerrito de la cerrito de la libertad ahí está a ver acá está el cerrito y aquí está la beta este es el cuerpo mineralizado ya ahí está la beta ahí está el cuerpo mineralizado así se ve el cuerpo así es como se ve el cuerpo mineralizado esta parte de esta parte nosotros vamos a conocer con el nombre de afloramiento y la beta para y lo que vamos a explotar es todo esto de aquí abajo todo esto de aquí es lo que se va a explotar ya a ver aquí le llamaremos labores del aquí le vamos a llamar labores de aquí le vamos a llamar labores de largo plazo las labores de largo plazo justamente son las labores de exploración cuáles son esas labores de exploración justamente son las labores las que estoy dibujando de color azul incluso son las labores que por ejemplo la rampa vamos a suponer la rampa la rampa es una de esas labores listo a ver todo lo que estamos dibujando de color azul por ejemplo los cruceros cortadas la rampa esas van a ser las labores que van a servir para para explorar la la mina ahora a qué le llamamos esta es una buena pregunta a qué le llamamos labores de exploración porque aquí hay una hay una confusión entre labores de exploración y labores de desarrollo a qué le llamamos cuál es la diferencia entre labores de de exploración y labores de desarrollo aquí por ejemplo lo que yo estoy dibujando son digamos las labores iniciales desde superficie estoy dibujando la rampa y finalmente estoy dibujando la y finalmente estoy dibujando acá los cruceros correcto los cruceros principales para que tengan idea todo lo que estoy dibujando de color azul sería la labor de desarrollo a todas estas labores le llamamos desarrollo pero qué va a pasar que las labores ahorita por ejemplo lo que tuve a pintar de verde por ejemplo esas labores donde no se conoce donde no se conoce información y justamente está recién entrando o sea vendría a ser el piloto vendría a ser la primera labor que está entrando porque hasta el momento digamos toda la información que nos dio el geólogo en su modelo toda la información que nos dio el geólogo en su modelo digamos es esta parte digamos de que digamos de que es hasta aquí correcto solamente hasta aquí nada más es el hasta aquí nada más hasta aquí solamente es información probada a esto le vamos a llamar información o reservas probadas le vamos a llamar reservas probadas correcto y por debajo van a ser las reservas las reservas probables son reservas probables correcto reservas probadas reservas probables entonces ¿qué es lo que va a pasar? la primera labor que llegue digamos la primera labor que va a llegar a las labores que están que son probables como lo que estamos viendo aquí que va a llegar recién que recién está entrando a la zona que es probable solamente esta labor nada más se le conoce con el nombre de exploración solamente este es el único que se le conoce con el nombre de exploración el resto de labores son los son los los desarrollos siempre el que está el primero en el que está en la cabeza ese va a ser la labor de exploración y el resto donde ya se esté desarrollando galerías rampas etcétera esas van a ser labores de desarrollo por su caso así es como funciona para que ustedes lo puedan identificar reservas probadas están todo el desarrollo reservas probables es una nueva exploración y esa nueva exploración es justamente labor de exploración esa es la diferencia entre labores de exploración y desarrollo ahora labores de labores de vamos a dibujarlo de color amarillo de color este naranja por ejemplo entre niveles principales se hace otra rampa por si acaso se hace otra rampa pero para hacer la preparación de la explotación puede ser taladro largo puede ser corto y relleno incluso acá puede ser con basculante puede ser con basculante entonces no interesa todas las labores que se hagan después de después del desarrollo van a ser conocidas con el nombre de labores de preparación vamos a ver vamos incluso le vamos a llamar labores de preparación a todas esas labores que se encuentran dentro de la beta todas las labores que se hagan dentro de la beta van a recibir el nombre de labores de preparación pero las labores que se encuentran fuera de la beta como por ejemplo esta rampa de naranja que está aquí esa la vamos a llamar con el nombre de operación labores de operación esa es la diferencia labores de operación labores de preparación al menos en minas se conoce se conoce con esa diferencia planificación de corto planificación de corto plazo en el plan operativo enfocado el desarrollo de la mina dentro del mes justo lo que estábamos hablando la producción mensual vendría a ser la planificación de corto plazo en esta instancia de planificación es donde se deben de analizar los recursos utilizados para se deben de utilizar los recursos utilizados en la operación mina para el plan corto de corto plazo muchas variables se encuentran previamente definidas y por lo tanto la planificación es más restrictiva las tareas principales de la planificación de corto plazo son el posicionamiento de los equipos principales que corresponden a la asignación de los equipos de perforación las mantenciones de realizar la actualización de índices operacionales que utiliza el largo plazo en su planificación control de operaciones con el propósito de cumplir con el presupuesto de operaciones de mina justamente lo que estábamos diciendo el presupuesto vendría a ser el budget análisis de los eventos de voladuras con el propósito de mantener las condiciones de estabilidad y satisfacer los requerimientos de producción se tiene como propósito maximizar la recuperación minimizar la dilución mínimo daño al macizo rocoso mínimo impacto a la infraestructura del entorno y la continuidad de las operaciones se debe establecer secuencia de extracción por lo cual se debe plantear un diseño de diagrama de voladuras secuencia y tamaño de la voladuras las etapas del proceso de una planificación minera la planificación debe ser una herramienta para tomar decisiones las etapas o pasos que se deben de elegir básicamente son la determinación de los objetivos desglose de los objetivos en subjetivos específicos o sea en otras palabras un objetivo general y otros objetivos específicos que ayuden a sustentar el objetivo general desarrollo de las alternativas posibles comparación entre las diferentes alternativas valoración de las alternativas en tiempo y valoración de las alternativas de presupuesto elección provisional de la alternativa más conveniente medición de las consecuencias adversas de esta alternativa y toma de decisión final dimensiones de la planificación el concepto Pipos en el anagrama Pipos nos permite en el anagrama Pipos nos permite definir las dimensiones de la planificación y corresponde a las letras iniciales en inglés del significado de las dimensiones de una completa y buena planificación Pipos viene de entonces la P de filosofía inputs de entrada de entrada de información proceso outputs salida de los resultados y finalmente un sistema o control en forma resumida podremos aclarar el significado de cada uno de los conceptos de Pipos la planificación como filosofía ¿correcto? la planificación como filosofía una forma o estilo de trabajo en lugar de interpretarse la planificación como una herramienta o simplemente como una técnica es mejor comprenderla como un modo de dirigir y conseguir la realización de un proyecto así se trata más con un estilo de trabajo que se refleja en todo el ambiente y en la propia organización de la empresa como tal este estilo debe ser compartido por todos los miembros de la dirección como un equipo y no solamente como una imposición personal del director y hacer posible este debe recoger las aspiraciones del equipo y hacer las suyas las entradas o la información para planificar la información sobre todas las fuerzas positivas o negativas que actúan en el proceso tales como los mercados competencia tecnología leyes gubernamentales fuerza laboral reservas costos representan la base para definir las oportunidades y resistencias en esta base de datos debe combinarse con la información sobre los recursos y los medios propios de la compañía el conocimiento y la calidad del equipo directivo así como también los datos de la planta y de los suministros de la maquinaria así como de otros componentes que determinan las fortalezas y las debilidades de la empresa también son informaciones o datos las previsiones premisas y estimaciones sobre el desarrollo presente y futuro de acuerdo con los resultados anteriores de la compañía el valor de estas informaciones o datos previos influirá en la calidad de la planificación resultante en la tecnología minera los datos básicos son el sondeo espacial y las evaluaciones de cantidad y calidad así como los costos reales de la actual explotación o de otras minas similares planificación como proceso más que nada planificación también es un proceso la planificación es el proceso de formular los objetivos y los subobjetivos o en otras palabras ¿no? los objetivos generales y los objetivos específicos así como el desarrollo y evaluación de las alternativas de actuación para alcanzar aquellos objetivos haciéndoles haciéndolo sobre la base sobre la base de saber identificar las oportunidades disminuir las resistencias externas y fortalecer los puntos débiles internos en la empresa el proceso de planificación puede ser llevado a cabo por las diferentes áreas o grupos de decisión también para muy diferentes horizontes de tiempo especialmente cuando se trata de grandes empresas o grupos financieros multinacionales aunque cuando al final se consoliden los resultados globales los resultados de este proceso deben tener decisiones que en forma de planes o programas constituyen las bases para actuar y así serán las así serán unas decisiones de hoy que producirán los resultados que a la dirección gustaría obtener en el futuro y eso lo haré a la dirección la dirección de la dirección don del e muchos Salidas o resultados de la planificación Los resultados del proceso de planificación deben ser unos documentos formales Que pueden tomar la forma de unos programas parciales o locales Mejor dicho, reportes, ¿correcto? Reportes Como por ejemplo, a ver, los reportes más usados en operación minera, ¿cuáles son? Los reportes más usados son, por ejemplo, la producción diaria Producción diaria, factor de carga, disponibilidad de equipos Esos son, para nosotros, vendrían a ser las salidas o los resultados Que justamente debemos de monitorear si va de acuerdo con nuestra planificación La planificación como un sistema El sistema representa aquí la interdependencia entre el conjunto de los objetivos Entre el conjunto de los objetivos que deben planificarse Y las herramientas útiles y técnicas, así como los procedimientos que son empleados Aquí deben de interaccionar los procedimientos, los PETs, ¿correcto? Los PETs de acuerdo a la operación, si es que estamos ejecutando de forma segura y operativa a la vez Entonces, las herramientas de gestión se refieren a la estructura propuesta para la etapa de producción Y que corresponde a los objetivos y metas previstos en los correspondientes planes de desarrollo de la empresa minera De tal forma que la organización permita su cumplimiento Mediante el uso racional de los recursos financieros, equipamiento, estructura y recursos humanos El titular de la actividad minera reestructurará sus procesos cada vez que sea necesario Buscando el equilibrio, estabilidad y asignación de funciones en distintos niveles A partir de cambios que se dan en alguna etapa de la planeación de mediano y largo plazo Por lo tanto, la organización en la actividad minera Se estructura de acuerdo a las etapas del proceso productivo Las etapas de la actividad minera La primera etapa es la exploración Ya lo hemos visto, ¿correcto? Porque justamente la exploración viene junto con la exploración, viene el cateo y la prospección Entonces, vamos a tener que el cateo es solamente indicios Alguna información muy vaga acerca de dónde se podría encontrar una posible mineralización Después de esta etapa, viene el desarrollo y construcción de la mina Por ejemplo, si estamos hablando de minería superficial La primera etapa de la preparación vendría a ser el desbroce O el retiro de todo el desmonte que se encuentra encima del mineral que se va a explotar Entonces, el desbroce vendría a ser lo primero Si estamos hablando de una mina subterránea Aquí, en esta etapa, vendría la profundización O la construcción del túnel Del túnel y de los cruceros La tercera etapa de la explotación ya consiste en preparar y extraer O sea, consiste en las labores de preparación Así como también las labores de producción En eso va a consistir La cuarta etapa es el beneficio O mejor conocido también como la planta concentradora Es la separación Consiste en la separación y la recuperación de minerales en planta concentradora No nos olvidemos de que justamente cuando sale el mineral del yacimiento Este mineral va a salir mezclado No sale mineral puro de la mina Sale, es una mezcla de varios minerales Y justamente lo que a nosotros nos conviene Es recuperar ese mineral Ese mineral que Ese mineral que nos sirve para la concentración Para la, digamos, para el concentrado Por ejemplo Cuando estamos explotando minerales como Minerales sulfuros Como por ejemplo Galena Esfalerita Esfalerita Pirotita Pirita De todos los minerales que estoy mencionando La pirita vendría a ser el mineral Que no tiene Digamos, del cual no se puede recuperar No se puede recuperar nada Por lo tanto, como no se puede recuperar Entonces ¿Qué es lo que va a pasar? ¿No? Como no se puede recuperar mineral De la pirita ¿Qué va a pasar? De que la pirita va a pasar a la Va a pasar Se va a convertir en ganga Y la pirita es la que se va a ir a la relavera Y los otros minerales Los que mencioné Como por ejemplo Esfalerita Galena Esos minerales van a ir a la plata concentradora Para su respectiva separación La quinta etapa es el cierre La quinta etapa es el cierre Y esta tiene que ver con el desarmado De las instalaciones Y la recuperación De herramientas empleadas Luego vendría el poscierre Que es el cuidado, monitoreo Y el mantenimiento Después del cierre Regresando La exploración ¿De qué trata la exploración? Dijimos que la exploración justamente es El cateo y la prospección Al principio Se tiene la tarea de identificar la zona En donde se ubica el yacimiento minero Y para ello se procede a realizar Tanto el cateo Como también la prospección En la prospección El objetivo es observar Y realizar con el apoyo De herramientas tecnológicas Un trabajo Eficiente Con el apoyo de fotografías Datos satelitales Técnicas geofísicas Geoquímicas también Para observar los resultados químicos De la materia Los geólogos Hacen uso de alta tecnología Para realizar Exploraciones Para ellos Estudia el terreno Las rocas Concesión química Abundancia Y además también Las fallas Por las que tuvieron que La falla geológica La división de la falla geológica Por donde Por donde justamente Los esfuerzos Del macizo rocoso Se han Los esfuerzos Del macizo rocoso Justamente generaron Estas Estas fallas El origen De estas fallas También eso se Observa En el En la prospección En la prospección Y en la exploración Ahora hablando De la exploración Del subsuelo Pero la exploración Del subsuelo Consiste Bueno De varias formas Una de ellas Es por ejemplo Es este Mediante uso De perforadoras Diamantinas Para explorar Otro Otro uso Otro digamos Otras Otras Otro proceso Que se utiliza Para Para la exploración No solamente No solamente Son el uso De Perforadoras Diamantinas Sino también Son las construcciones De labores La construcción De cruceros La construcción De galerías Nos va Nos va a ayudar Le va a ayudar Al geólogo A darle mayor Información De muestreo De muestreo Dentro del yacimiento Por lo tanto La exploración Podría La exploración Se podría dar De esas dos formas ¿No? Mediante El uso De Perforación Diamantina Como también Con las labores Mineras La exploración Los estudios ambientales Y también Los estudios De factibilidad Todas estas Son etapas Que se ven En la exploración La exploración Tiene Un papel Más significativo Ya que Los estudios En ese momento Se realizan Permiten Determinar La magnitud En otras palabras El tamaño De la La cantidad De toneladas Que puede tener La reserva Como también La calidad Que es Lo que Decíamos Que es la ley La ley de mineral Entonces Ese es el objetivo De la exploración De Justamente Entregar Esta información Para ello Se realizan Estudios Para ello Se realizan Estudios Más detallados Sobre El yacimiento Incluyendo Perforaciones Muestreo Análisis De contenido Y tipo De mineral Entre otros Buscando Definir Si el mineral Es recuperable Y a qué costo Así La exploración Y los estudios Más detallados Ayudan A determinar Si es viable Económicamente De la explotación Ya que si no fuera viable Tampoco no Este proyecto Quedaría ahí No más Es una Entonces Esta vendría a ser Una actividad Que se realice De forma continua En el que hacer minero Ya que nos va a dar Nuevos horizontes Una nueva Nuevos Tajos Que van a reemplazar Los tajos Que actualmente Se encuentran En proceso De explotación Y de relleno En el mecanismo Es el Bueno A ver Digamos de que Mediante la exploración El cual El minero Busca incrementar Su nivel de reservas Es justamente Mediante la exploración Que lo va a conseguir Lo va a lograr Explorando Mayor área Para poder aumentar No nos olvidemos Que las reservas Se dividen en dos Reservas probadas Y reservas probables De acuerdo Al impacto Previsto De la actividad De exploración El titular minero Deberá presentar Una declaración jurada O una evaluación Ambiental Donde señalen Los impactos Y controles Ejecutar Por efecto De su presencia Confirmada La información Respecto a la calidad Cantidad De mineral De yacimiento Se debe realizar Otros análisis Y estudios previos Al desarrollo De la mina Como por ejemplo El impacto De El impacto Y remediación Ambiental El impacto El estudio El EIA El estudio De impacto Ambiental A nivel De exploración Tendría sentido Si ya se cuenta Con información Puesto que Si no Habría Puesto que Si la información No sería Positiva Entonces ¿De qué sirve Hacer un estudio De impacto ambiental? No serviría Absolutamente De nada Entonces Considerar El estudio De impacto ambiental En la exploración Tiene sentido Si este estudio De impacto ambiental Se ubica O se encuentra Después ¿No? Después de los resultados Del geólogo De exploraciones El caso contrario Sería Una Sería un estudio En vano Eso Bueno Sería un estudio En vano El caso De la Gracias. El estudio técnico económico que determina la ingeniería necesaria para ejecutar el proyecto, su costo y viabilidad económica conocida como factibilidad, este estudio contiene información de las reservas. Justamente se encarga el planeamiento, el plan de la extracción, de cómo se va a ejecutar la explotación minera de acuerdo a la información que entrega el geólogo. Ya que si esta información estuviera incompleta o no estaría al 100% probada, entonces no tendría sentido armar todo un estudio de factibilidad para esa explotación. Luego el desarrollo y construcción de la mina, justamente este es el final de la planificación, se ejecutan los trabajos de infraestructura necesaria para realizar la explotación. Es claro que los trabajos dependerán del método de extracción, como hemos dicho desde un inicio, de acuerdo al método de explotación es como se prepara la mina, ya que los método de explotación, incluso factores propios de la misma unidad minera son determinantes para la planificación de sus labores. Ya que son muchas variables las que se toman en cuenta para poder tomar una decisión final al momento de dar el estudio de factibilidad de explotación del yacimiento. Entonces, este estudio va a permitir seleccionar si el método de explotación es subterráneo o tajo abierto y va a depender de las características del yacimiento para poder tomar estas decisiones. Normalmente, en forma paralela se realiza la etapa de construcción, que está destinada para hacer instalaciones, como por ejemplo, las chancadoras, el taller de mantenimiento, el procesamiento, la planta de procesamiento, el transporte, caminos, carreteras, vías ferreras, puertos, el abastecimiento energético, el personal. Las etapas de desarrollo y la construcción deben finalizarse al mismo tiempo para no tener infraestructura productiva ociosa. Al finalizar esas etapas, tenemos el proyecto en condiciones de comenzar su normal puesta en marcha. Explotación de mina. El proceso de minada interior minas inicia con el arranque de material mediante la perforación y posteriormente su voladura. Se efectúan taladros con equipos mecanizados y luego se efectúa la carga con explosivos. Se hacen detonar y con lo que la roca se fractura y luego es extraída. Después se emplean equipos de acarreo, como conocidos los LHD, para cargar todo ese material que está fragmentado y luego trasladarlo a un punto estratégico y su punto final o el destino final va a ser, siempre va a ser la planta de beneficio. Si es mineral, se va a ser la planta de beneficio y si es desmonte, se irá a la desmontera o también conocido por el nombre de botadero. La repetición secuencial de estas operaciones se denomina con el nombre del ciclo de minado. Operaciones primarias se conocen como las actividades básicas ejecutadas directamente con la extracción del mineral, también llamadas operaciones de producción. Están ocupadas normalmente en dos funciones, la rotura y el acarreo, justamente eso es lo que estábamos hablando. Toda la operación minera, eso lo dijimos a primeras horas, justamente casi empezando esta clase, dijimos que toda la gestión minera gira en torno a dos operaciones primarias. Y estas son, la fragmentación que es la perforación voladura y el acarreo. Perforación que es la primera parte del ciclo, la primera actividad del ciclo y se trata de, bueno, como su nombre lo dice, se trata de perforar en roca pequeños huecos de forma de cilindro para que luego estos huecos de forma de cilindro se carguen con explosivo para su posterior fragmentación. La voladura justamente vendría a ser la fragmentación de esta roca, será un proceso que consiste en la carga de cada taladro. El resultado de una buena voladura dependerá de su diseño derivado del estudio y la ejecución de diferentes parámetros, tipo de roca, tipo de explosivo y la cantidad de explosivo. Todo esto con el fin de calcular su factor de carga. A diferencia de la minería de cielo abierto, después de efectuar la voladura a cada frente de avance, se debe realizar de forma obligatoria el procedimiento de seguridad. Bueno, tenemos las otras partes, las otras actividades después del ciclo, que son ventilación, riego, desate de rocas. Luego viene la carga, posteriormente la voladura, iniciamos el manejo del material, que es el acarreo, que es el traslado del material fragmentado desde el tope de la labor hasta el echadero de mineral. En minas de gran envergadura, el equipo mayormente usado es el cargador LHD, llamado también Sculptran. De diferentes dimensiones, capacidades para minas de menor dimensiones, en sus galerías se tiene el scrapero más conocido como rastra. Bueno, ese es en el caso de minería convencional. Se utiliza rastras y winches. Por último, en las operaciones primarias tenemos el acarreo, que consiste en el traslado de la carga, la carga que fue fragmentada. Dimensionamos las labores de acuerdo a los equipos mineros, por si acaso. De acuerdo a los equipos mineros, que contemos. Debe trabajar esto en armonía, los equipos y también la potencia de la beta, la potencia del mineral que tengamos. Luego, las operaciones posteriores a estas vendrían a ser las actividades que complementan. Me estoy refiriendo al sostenimiento, me estoy refiriendo al sostenimiento, ventilación, suministro de agua o suministro de servicios auxiliares, así como también el proceso de bombeo, suministro de energía eléctrica, tiene que ingresar energía eléctrica a interior mina, y también topografía, el área de topografía, para hacerle un seguimiento a la construcción de las labores. Bueno, por su parte, geología, al igual que la topografía, no es un proceso regular en el ciclo minado, ya que se tiene una cuadrilla o equipos constituido por un ingeniero. Principalmente lo que hacen es controlar el mineral que salga del amino. También hacen seguimiento al muestreo para ver si es que todo el mineral que está llegando a planta está siendo monitoreado por constante, por todo el seguimiento del transporte, del transporte mineral, justamente para evitar su dilución al momento de pasar por la chancadora. Bueno, justamente estamos llegando a la parte final, donde vamos a ver la concentración de este material que ha salido de mina, que fue monitoreado por el área de geología, y luego que va a pasar a la planta concentradora. Va a pasar a la planta concentradora, al área de flotación, si fuera mineral sulfuro, y pasa por un proceso de lixiviación, si fuera minerales óxidos. Luego dentro de la planta concentradora va a pasar por el chancado, molienda, y luego la separación de minerales, que si fuera, como dije hace un rato, si fueran sulfuros, pasará por un proceso llamado flotación, y si fueran óxidos, pasan por otro proceso llamado lixiviación. Luego de que ingresa a planta y sale el producto final, el producto final de una empresa minera siempre va a ser los concentrados. El concentrado va a ser el producto final, donde va a llegar finalmente a la operación de fundición, para que fundición luego lo separe, y pueda vender el metal puro en alta pureza. Justamente lo que estamos viendo en pantalla es la refinación, es recuperar el metal de alta pureza, el metal justamente después de que lo han separado, del concentrado donde inicialmente se encontraba el metal. El cierre de minas, entonces, el cierre de minas, los planes de cierre son requeridos en diferentes etapas a lo largo del ciclo de guía de la mina. La Dirección General de Asuntos Ambientales provee una guía con un formato estándar para la preparación de los planes de cierre de minas en las diferentes etapas del ciclo de la mina, conjuntamente con el EIA, con el estudio de impacto ambiental, se requiere un plan de cierre conceptual, seguido por un plan de cierre detallado, que incluya la estimación de costos antes de inicio de la etapa de operación, el plan de cierre debe estar actualizado durante toda la vida operativa de la mina, con el fin de reflejar cualquier cambio en el diseño y operación de la mina, así como las actividades progresivas de rehabilitación. Bueno, de mi parte, compañeros, de mi parte eso sería todo, más bien ahora... Gracias. Gracias.